From the platform end, please wait until passengers leave the train before boarding. Tren progreso se aproxima a la estación, desde un lado de la plataforma, luego espera que los pasajeros salgan el tren antes de ocupar. Entre cuatro, a la estación de las estación, entre el tren y la estación. Tenemos un tiempo en la estación de la estación de las estación de los jeques. Este hábito de dinamidad de recuerda a los pasajeros que descubran la cara que no mantendran el distanciamiento social en los vehículos y paradas de transporte. Gracias a los transportadores que les puedo dedicar en abordar los investigados del sistema de transición. Gracias por viajar en el transito de financiación.